¿Cuántos naidaks has matado? No muchos, he estado atendiendo el fuego Deberías estar cazando Bueno, vamos a seguir la... Al final, para pasar ese murito En el último capítulo, que no va a pasar, no va a estar Hay que usar empujón Y el freno, que es el RB Que es el de parar a los enemigos Ese es el freno, yo no sabía que ese era el freno Normal, pero bueno Y con eso te da unos segunditos extra Para apagar el muro ¡Hostia! ¡Oh puta! ¡Tú no tienes poder de verdad! ¡Ay, cobarde! ¡No puedes detenernos a todos! Es la mejor que tenía que existir Para pillarlos desde lejos ¿Y quién le fue? Si, en un momento la paga Si, es el gusto ¡Y si, es la mejor que tenía que estar Estas dentro en casa son bastante fáciles de matar. Aquí hay muy grande, esto es un sitio de caída. No sé si ya estuvimos. Aquí hay muy grande, esto es un sitio de caída. Hay un atajo que hay que desbloquear. ¿Por qué? Hay un atajo que hay que desbloquear. Hay un atajo que hay que desbloquear. Me parece súper extraño que ahí está subida y no haya nada ahí. Yo creo que después, por aquí, esto va a desear de subir y bajas aquí. Seguramente otro uno. No. 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 Sólo te aguarda la muerte. Esa es la idea esto. Esa es zona de lucha, sí. ¡A huevo! ¿Qué vas a hacer en la siguiente? ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Es Ratman! ¡No maté! ¡Gorda! ¡Hostias! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Qué gasto! Malísima la cámara, eh. Para enfocarlo a él, me enfocas mal a mí. ¡Chau! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! 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 ¡Te haces te piras! ¡Mierda! 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 de paso en la guarida de esta criatura Yo estuve ya aquí No Es que me suenan estos árboles Por ahí Vamos a ver Vamos a ver Ah, cabrón ¡Agáchate, colega! ¡Hostias! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué le diste más vida ahora? ¿Por qué le dio más vida ahora, tío? ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Vamos! 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 vamos a morir no lo dejen con menos vida esta cinemática es muy bien un poco legolas este tío con los anteriores que dices tío ya vamos otra vez ¡No! ¡Mierda! ¿Por qué? A ver, donde te pillo. Voy a empezar a volver a matar, pero él se da y no le pasa nada. No sé cómo me vamos a bajar de aquí Estirándolos Joder, al droide le van a marchar Me caigo Una poca vida le quitan los árboles La espada ahí en la puta nuca ¿Estás bien? Sí, yo también Ojalá pudiera decir lo mismo de esta criatura No hay nada encima de él Que caben No miro Yes, me voy a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acabad ya con esto! ¡Cuidado hermanos! ¡Cuidado! ¡A automatically esta sediente! ¡A адom e ir esta sediento! ¡A actualmente esta sediento de tu sangre! ¡A un�! Este bicho se buguea porque cuando te mata Te veo allí abajo ¿Dónde me ves? ¿Ahí? A ver Pues ya no me ves Vale, muy bien, gracias Entonces ya es No lleva, vale Ay No llego Tengo que hacerlo más alto Ay No llego No llego No llego No llego No llego Ay Ay Ahí está, escapó No llego Ay Ese puente lleva a la aldea No esperaban que volviésemos 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 ¡Odio los putas No esperaban que volviésemos No esperaban que volviésemos No esperaban que volviésemos ¡Odio las cuerdas No esperaban que volviésemos 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 ¡Gracias! Yo no sé si aquí se puede bajar No ¿Para qué pones una cuera? No Esto no tendría que formarse ya ahora Es que quiero ver lo que haré ahí A ver cómo voy a bajar por aquí Es que no me apetece ahora bajar Me apetece cero bajar ahora Ni rastro del anciano ¿Darían con él los hermanos? ¡Hermanos, intrusos! ¡Nos matará a todos! ¡Ah! Debe de ser la tumba ¡Hostia! 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 ¡Oh! ¡Qué safada! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Tengo que revisar esa kill Porque... Y ya está ¡Vamos! 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 ¡Hermano! Voy a detenerte No me derrotarás ¿Quieres echar un vistazo? A ver que has encontrado Vamos a actuar de mover No me derrotarás No me derrotarás Es el último No me derrotarás ¡Cuidado! Hostia, de puta madre ¡Toma! ¡Ay, no peta! Hostia, de puta No me parecía Zonas muy grandes, a cojones, tiene cabrón Oh, qué guapa esta, ¿no? Es que me cunde que vaya a amarillo, tío, que sí lo veo Amigo mío, hemos llegado a la tumba de Cuyet, buscando un astreo No se supone que el astreo lo había encontrado en la tumba de Kashyyyk, el tío ¿Qué coño me manda aquí? Dijo Cordoba, he ido a Dazumir, pero no he encontrado un astreo y lo he encontrado en Kashyyyk ¿Y ahora por qué me manda para aquí? Entonces, ¿para qué vinimos aquí? Ah, porque el de Kashyyyk lo encontró él Nos falta que encontremos otro zoom Aquí va a haber rayito Fuera lo que fuera, ya no está Oh, what the fuck? Oh, puta, te voy a matar, tío ¿Quieres la revancha luego? Sí, cuando sea Me parece bien ¿Vas al entrenamiento? Siempre Muy bien, nos vemos luego Adiós La caga todo Aquí Mira los droides que parecen cubrir de basura Uff, por fin Estoy deseando irme de aquí ¿Nos vamos de Braca? Es posible Deja de darle esperanzas con esos cotilleos No es nada Lo creeré cuando lo diga el maestro zapal Hablando de tu maestro Sí, mejor me voy ¿No te espera, Yaro? ¿Tienes prisa? El maestro tapal quiere que entrene Tú puedes, chaval Yaro no es famoso por su paciencia Maestro tapal Padawan Hora de tu instrucción Sí, maestro Alcanza la posición No me hagas esperar Bien Veo que no tienes prisa Por completar tu tarea Venga, yo llevo ahí Llega hasta mi Yh, como ¡No! 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 ¿Por qué no? ¡No! Esta sesión de entrenamiento durará lo que haga falta. Vas a aprender la lección del día. De un modo u otro. ¡Bien! Recuerda, nosotros creamos nuestra suerte. ¡No! 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 Tampen ты Tampen ¡Golpe bajo, comandante! 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 Esto no tiene sentido. ¿Qué está pasando? ¿Hemos visto al Jedi? Ni rastro del pequeño. Buscad por todas partes. No andará muy lejos. El aire otra vez. ¿Qué es ese ruido? Guardad esta sala. Peinaré la zona. Informe de bajas. Tapada abatido a varios escuadrones. Fuego a discreción. Oído. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Alguien en pasillos de mantenimiento? Estoy cerca del turbo ascensor. No mucho más. Aquí no tengo nada que hacer. Vale, aquí no tengo nada. He visto al pequeño Padawan en el turbosensor. ¡Vamos! ¡Tengo que seguir! ¡A por él! ¡Luego iremos a Portapal! ¡Hay demasiados! ¡Hostias! ¡Padawan, tu espada láser! ¡Lo siento, maestro! ¡Sigue escalando! ¡Te veré más adelante! Se vea por ahí. Es que no decía nada de las cuerdas en este juego, ¿eh? ¿Vale? ¡Sí! Hay un control manual del alto. Debes activarlo para que podamos escapar. Sí, maestro. Tapal está atrapado en la escuza enviada a Pollo. ¿Ya no tapal está al otro lado de esa puerta? Sí, pero no podrás salir. Tardaría mucho en atravesar estas puertas con esa espada láser. Esperaremos aquí hasta que esté rodeado y luego entraremos a matar. Ya ha sonado. ¡Preparados! ¡Vamos, Padawan! ¡Tenemos que irnos! Todo era muy mal. ¡Las puertas! ¡Tal rápido! ¡Patro! ¡No! ¡No! ¡Kal! ¡Kal! He sobrecargado los reactores. La explosión cubrirá nuestra huida. Esta guerra no ha acabado, Padawan. Resiste. Espera la señal del Consejo Jedi. Recuerda. Confía solo en la fuerza. Sí, maestro. ¡No! 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 Muy lento Tu voluntad es débil Te falta disciplina Dejas que el miedo rompa tu conexión con la fuerza Si, mi sangre está en tus manos, aprendiz Eres un fracaso, eres débil, un traidor ¡Tú no eres un jedan! ¡Tú no eres un jedan! Hostia, me cargué el sable Soy gilipollas Mierda Mierda De las dos Joder, este tío es gilipollas Nada ¿Y ahora? Bede Gracias Vámonos De aquí No puedo explicarlo, Bede No sé si lo entiendo No ha ido bien No dirás que no te lo dije Déjame en paz Dejarte en paz Perdido E indefenso entre tantos peligros Jamás Vale, ya basta ¿Quién eres en realidad? Taron Malikos Era jedi Igual que tú Tenemos mucho en común Eso lo dudo Sí Sobrevivimos a la purga Mis tropas Me traicionaron Me vi obligado A acabar con ellos Y escapé A este Lugar desolado La oscuridad casi Me atrapó Pero la conquiste Te siguen los hermanos De la noche Sí Pero esos salvajes Solo respetan el poder Y como ya sabemos La fuerza Es una poderosísima aliada No No Tú usas la fuerza Para ganar poder Eso Va en contra De los principios Yedda Estos son tiempos oscuros Nos consumirán Si no nos apoyamos Mótuamente No necesito tu ayuda Esa espada La se rota Dice otra cosa Has visto algo ahí dentro ¿Verdad? Algo terrible Hay muchos lugares así en Dazomir Únete a mi familia Y te enseñaré cómo controlar su poder Únete a mi familia Y te enseñaré a controlar su poder Eso me suena, Malikos Hermana Merrin Tú no deberías estar aquí Durante años Dijiste que los Jedi lideraron la masacre que mató a mis hermanas Pero ahora aquí hay uno Y lo único que quieres es que entre en tu familia Te dije que lo superarás Pero no tienes poder para ello, bruja ¿Poder? Estás loco, Malikos Dazomir te ha devorado Y por mi lealtad inmerecida Has llevado a los hermanos por el mal camino No somos Jedi Lai, las hermanas de la noche No se vuelven contra los suyos Somos fieles Hasta el fin Tus hermanas han muerto Sí Y sus tumbas tardarán Vámonos Niña estúpida No puedes controlar este poder Vais a aprender Que enfrentarse a una hermana de Dazomir Uy, te ha dejado una espada, cabrón Uh, corre, 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 corre Corre, 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 corre Oh, hostia, joputa Oh, hostia... ¡Sir! ¡Sir! ¡Dile a Chris que ponga en marcha la Mantis! ¿Qué pasa? ¡Una hermana de la noche! ¡Ha levantado a los muertos! ¡Me persiguen! ¿Cómo dices? ¿Y los traes hasta aquí? Capitán, vamos a despegar. ¡Uy, que me he caído! ¡Corre, corre! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué has hecho, chaval? ¡Tengo brujas muertas por toda la nave! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Encontraste la tumba? La espada de tu maestro. Lo he visto. Al maestro Tapali. He visto el día que murió lo que hice. Cal. Y ahora está rota. No pude salvarlo. Cal, solo eras un niño. No. No. Si hubieras sido más fuerte y valiente, si lo hubiera escuchado, le habría ayudado. ¡Lo sé! Cal, es hora de que te cuente todo lo que me pasó cuando escapé del Imperio. Trajeron a Trila a la habitación. Y cuando vi sus ojos, supe lo que yo había provocado. era una inquisidora. Era una inquisidora. Algo cedió en mi interior. Y perdí todo el control. Y me adentré en el lado oscuro. Y los maté a todos. A todos y cada uno. Excepto a ella. Durante años, no pude perdonarme lo que había hecho. Entonces me hundí. Por culpa de toda esa ira. E intenté reprimirla, pero no podía esconderme de mí misma. Lo único que quería era morir. Entonces descubrí el holocrón. Una chispa de esperanza por un posible futuro. Por seguir adelante. Arriba. No puedo cambiar lo que hice como tú no puedes cambiar lo que le pasó a tu maestro. Es el pasado. Pero, Cal, tienes que decidir seguir adelante. ¿Cómo? Vas a empezar con esto. Vas a fabricar una nueva. ¿Cómo? Cal. Se te pondrá a prueba. Sí. Pero estoy listo. No digo solo aquí. Todos los Jedi se enfrentan al lado oscuro. Y es muy fácil caer en él. Aún te resistes al lado oscuro. Después de haberte cerrado a la fuerza. Siempre nos resistiremos. Pero esa es la prueba. Elegir resistirnos es lo que nos convierte en quienes somos. Losلي se asustamos. Supongo que es hora de averiguar quién soy. Gracias. Gracias. Lo recuerdo. El maestro Yoda nos llevaba hasta la entrada, pero después estábamos solos. Yo ya estaba acostumbrada, pero eso no lo hacía más fácil. Me entrenaron para seguir protocolos estrictos. Me prepararon para todo. O eso creía. Quizá fuera esa la lección. No puedes saberlo todo, solo puedes confiar en que conseguirás lidiar con lo que se presente. Pasará cualquier cosa, pero estoy listo. Sé que lo estás, Cal. Pero sé que no importa lo que pase, bueno o malo, siempre habrá otro desafío que superar. ¿Eso me tiene que dar ánimos? Te tiene que recordar que haces todo lo que puedes. Y que no es tu culpa si fracasas, solo si te rindes. Que la fuerza te acompañe. Luego, Cal, por favor. Cal. ¡Qué chulo este! ¡Qué guapo esto! 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 ¡Qué guapo esto!